ENCAMINA DJ DIABLITO Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida No estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más Si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Enamorado No me queda No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso Hoy sería Una imposibilidad Mi vida Y esto que no es amor Lo que hoy niegas Lo que hoy dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Y que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón El corazón Que hoy tiene que verte Como solo amiga Y aunque viví enamorado Y totalmente equivocado No me importó Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo Soy el más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo Yo He Música Yo no sé por qué no puedo olvidar Te duele, no sé resignarme a no volverte a ver Ya lo ves, te amé Con cada rincón de mi piel Te di lo mejor de mi vida Sueño sin mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Los besos de mi piel Eres tú mi pasión, mi tormento Nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Música 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 Quiero besarte Y no soltarte Que lo asimile Que soy tu dueño Que no lo quieres Déjale claro Que yo te amo Y necesito Verte conmigo Caminando de la mano Música 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 Que se canse de llamar Pa' que entienda Que mis besos caminan por tu vereda Que se canse de llamar Y que acepte Que en su mundo no podrá más retenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Que entienda que hay alguien más Música Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas Un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado Que hay en mí Lo más sagrado que hay en mí Desde que la vi No he podido Arrancarme su hermosura De la mente Ya lo notó No fui discreto Pero no importa Tengo un plan Pa' enamorarla Voy a empezar Escribiéndole canciones De amor Como un chiquillo enamorado Perdidamente De sus encantos Y le diré Muchas veces Que la quiero Que nunca había mirado Algo igual Tan elegante Y tan hermosa Natural Si me permiten Entrar en su vida Como un esclavo Me tendrá Siempre a sus pies Cuando usted quiera No mastiga Y somos los de la noria De quito Música Como negar Que soy tuyo Si me he perdido En cada parte De tu cuerpo Si el corazón Dice tu nombre A latir Como mentir Si se ve claro Lo que siento Lo que te amo Se me nota En estos ojos En esta bota Cuando te miran Y me besas Con la locura En la cabeza Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo Me provoca Se miran leguas En mi cara Que soy el dueño De tu mirada Que sea lo mejor Y que el que te quiera Mucho 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 Más que yo Que te perdone Que te perdone Cada traición Tras traición Tal como lo hice yo Si quieres Pásame su número Y le marco Pa' explicarle Paso a paso Si quieres Si quieres Déjame De forma Acariciarte Si quieres Déjame Decirle Al pendejo La forma Correcta De hacerte El amor Bórrame Tu número De mi iPhone No quiero Estarte Marcando Tú bien Sabes Cómo No soy Solo deja Que tus amigas Me digan Que es de tu vida Espero Que él te quiera Mucho Mucho Más Que yo Te quiera Te quiera Tu Y Te goto расп Puede S Tu Te quiera Que Nueva De Puede Chero Puede Do Quero Puede H Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano, el alejarla de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que siempre la perdí Es que no puedo olvidar Ganó, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidar Ganó, mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fue inhumano El alejarla de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo Una vez más Es que no puedo olvidar Ganó, mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Ganó, mi pensamiento Ganó, mi pensamiento Ganó, mi pensamiento Ganó, mi pensamiento Ganó, mi pensamiento